Presten atención a este documento cómo cortaba el perímetro del barrio Casco Leloar la acusada Geraldine Martínez. Después les voy a contar qué es esa botella que se ve ahí y cómo la defensa utiliza esa botella en un intento de atenuar la responsabilidad penal del atacante. Geraldine Martínez se mete en Casco Leloar. ¿Con qué objetivo? De acuerdo con la imputación del fiscal para matar a nuestra colega de Canal 26 y a la hija de 4 años. Pero fíjense lo que pasaba después del ataque. La acusada intentaba escapar en la camioneta de la víctima y obviamente la va a parar la seguridad del barrio. Se dan cuenta que quien maneja no es la colega Melisa Zurita. Y fijate todo el operativo para bajar a la imputada que ya venía de atacar a la periodista, de atacar a la hija. Acá mantiene una discusión con la seguridad fuera de sí. Totalmente fuera de sí. Toca bocina, acelera, marcha atrás y vuelve al minuto, minuto 30. Con la clara intención de irse. En paralelo Melisa estaba en la casa pidiendo ayuda, llamando al 911 para que la asistan. Acá se tapa la cara con el barbijo. Con la acusada, Geraldine Martínez, hasta que en un momento la seguridad del barrio, acá ya se saca el tapabocas, insulta, agrede. Tenía colocados guantes y va a saber cómo finalmente la seguridad del barrio y la policía la van a bajar de la camioneta y va a quedar acusada, técnicamente Germán Milba China, de tentativa de homicidio en perjuicio de Melisa y su hija de 4 años. Recordemos que esta mujer que vemos sacada en esta imagen en la puerta de Casco Leluar, había sido la esposa del actual marido de Melisa. Ella, después la voy a contar en un rato, qué es lo que declara una vez que va ante el fiscal Marcelo Tabolaro. Pero, a criterio del fiscal y del juez, ahí vemos cómo la bajan de la camioneta, todavía desquiciada. Mirá lo que le cuesta al personal bajarla. No es su camioneta, es la camioneta de la víctima que la estaba tratando de robar y también le estaba robando el teléfono celular. Requirieron mínimo de 4 personas para bajarla de la camioneta, plena madrugada del sábado. Es decir, esta señora entra cortando el perímetro, pero quiere salir llevándose la camioneta de la víctima por la puerta principal. Tal cual, porque una vez que entra cortando el perímetro, va directamente al lote 28, que es donde estaba Melisa Zurita con su hija de 4 años. Entiendo que no estaba el marido, que había sido el marido de la acusada y actual marido de la víctima. Le patea la puerta a la imputada y ahí termina por consumar la primera fase del ataque. ¿Estaba sola? Estaba. La agresora. Estaba sola. Una versión inicial decía que tuvo la complicidad de dos hombres. Entonces, en principio, el fiscal la tiene imputada solamente a ella. La gente de seguridad ya sabía lo que había pasado. ¿Había alcanzado a recibir el llamado de alerta? Melisa logra hablar. No sé si es casi en simultáneo, pero se dan cuenta que la camioneta no la está manejando la dueña, quien conoce. No sé si la propia Geraldine Martínez, que es la acusada, vivió en ese mismo country con el ex, 7 años atrás. Vivían en esa casa juntos. Bueno, después de contar la versión que da ella en sede judicial, la imputada, fíjense, lo sacada que está, va y viene. Pero tanto el fiscal como el juez coincidieron que es un intento de homicidio lo que pasó puertas adentro de la casa. El lugar, ahora en vivo, el cerco perimetral, lo cortó la propia imputada. Se hizo de una técnica para cortar el cerco perimetral. Previamente compró la botella que les mostré de una bebida alcohólica y la mezcló, según su relato que vamos a contar más adelante, con barbitúricos. Entró a esa propiedad que estamos viendo, que es la casa de Melisa, y de ese modo fue directo a la puerta, la pateó la puerta, Melisa ante el pánico abrió y se le mandó y la empezó a amenazar con un arma blanca. Melisa lo que dice, seguramente después la vamos a escuchar, pero Melisa lo que dice es que ella estaba durmiendo una siesta o preparándose para dormir una siesta, acostada en su cuarto con su hija de cuatro años, escuchó ruidos y esta señora ya dentro de su casa, gritando dónde estás, dónde estás, dónde estás, hasta que finalmente entra a la habitación y ahí empiezan como a luchar. A luchar. Hasta que ella finalmente agarra a su nena y puede escaparse por una ventana. Por una ventana. La agresora estaba con un cuchillo. El cuchillo aparece descartado a tres lotes de distancia del lugar. Vos fijate el nivel de planificación del ataque. En un rato te voy a contar el descargo que hace la imputada y te voy a contar si es estrategia de defensa, están evaluando internarla en un instituto psiquiátrico, hay denuncias cruzadas en el tiempo, hay una víctima que necesita ayuda. Según Melisa y su marido dicen que desde hace años ella venía haciendo cosas amenazándola a ella y a él también. Entonces, como que la escalada fue cada vez mayor hasta que deriva en esta situación en donde, bueno, aparentemente la quiso matar o... Por lo menos a criterio. Por lastimar. En lo jurídico, te digo. Más allá del relato de Melisa que vamos a compartir, que es dramático, en lo jurídico, para un fiscal y para un juez, no hay dudas que fue un intento de asesinato con dos robos en el medio, que son el de la camioneta, el del teléfono celular. Melisa Zurita declara ante la justicia que estamos en vivo en los tribunales de Morón. Allí está Diego Pietra Fesa. Diego, muy buenos días. Contanos qué se supo de la declaración de Melisa. Muy buenos días. En rigor, Melisa vino aquí con su abogado y con su pareja a entrevistarse con el juez de la causa. No es una declaración formal todavía, simplemente una entrevista. Pero en su diálogo con los medios y también con nosotros, la mujer dio detalles estremecedores de lo que, según su abogado, ya tienen por comprobado de esta agresión. En principio, como bien decía Mauro, ellos lo consideran un intento de homicidio y así lo caraturan en el pedido de la querella. Ellos dicen que contaron con la colaboración de un vecino que justamente vive del lado de afuera de este barrio, pero en la zona donde esta mujer, si era el ninja, estaba merodeando. Le advierte que está en actitud sospechosa. Le pregunta qué hace ahí, porque era un sábado a la tarde, un día totalmente destemplado, en una calle de tierra y barro. La mujer dice que está esperando a su novio. Este hombre, el testigo vecino del barrio Cerrado, algo sospecha, se retira un rato y ve cómo la mujer con un alicate abre un hueco en el tejido de alambre. Y es este hombre, el primero que llama al 911 y a la seguridad del barrio. Después que pasa ya dentro del barrio, dice esta mujer que escucha un ruido de llaves en la casa. En efecto, es la agresora, una mujer que conoce el lugar porque vivió mucho tiempo allí, con quien fuera su pareja y la madre de dos hijos. Hijos a los cuales, Gustavo, la pareja de la mujer agredida hace seis meses que no ve. Entre otras cosas, por problemas legales de amenazas, este hombre tiene una fábrica muy conocida de lentes y dice que recibe llamados anónimos a su teléfono y a la fábrica diciéndole que le van a prender fuego el lugar. Y entonces, bueno, está totalmente desbordado. ¿Qué dijo la víctima de esta agresión? Se los cuento antes de presentar el testimonio. Dijo que ella sintió que la iban a matar. Dijo que los guantes que tenía la agresora eran para evitar huellas. Y dijo que no es la primera vez que se sentía intimidada, claro, nunca, hasta esta última. Escuchamos el testimonio. Ella sabía que me venía a matar porque dije, esta no quiere dejar huellas. Aparte me lo dijo, te voy a matar primero a vos, así lo ve tu hija. Y después voy a matar a tu hija. Y en ese momento se le caen unas llaves al piso. Y me dice, vení conmigo y deja a la nena. Yo le dije que no. Me decía, levantame las llaves. Y yo le agarro a mi bebé a Upa, que mi bebé se quedó así, no lloraba, no decía nada. Estaba temblando. Y le agarro a Emma. Y estaba acorralada. Imagínate, en una habitación no tenía para dónde correr. Y yo tengo un ventanal muy alto, que cuando ella se agacha, no sé, creo que me iluminó mi mamá del cielo. Y pude abrir el ventanal. Viste que encima estaba lloviendo, el sábado estaba muy frío, yo estaba prácticamente semidesnuda. Y le agarré a mi bebé y salimos corriendo por el parque. Y empecé a gritar, auxilio, auxilio. Y ahí veo a dos tipos que me gritan, vení que te vamos a agarrar. Hija de puta, te vamos a agarrar. Entonces corrí a la casa de al lado y cuando corrí a la casa de al lado no había nadie que me abriera la puerta. Y nos escondimos atrás de una paredcita a Emma y yo le hago así, que no hable, que no llore, que no haga nada. Y ella se quedó re tranquila. Y en ese momento viene uno, en ese momento escuchó como unas aceleradas, que después vi que era ella que me robó la camioneta para escaparse. Y ahí vino un muchacho de seguridad del barrio que fue ahí cuando sentí que estaba a salvo. Es terrible porque uno, y sobre todo si vive en un barrio cerrado, se siente protegido. Claro. Si quiere, ¿no? Ella estaba durmiendo una siesta o recostada con su hija y de repente dentro de su propia casa le sucede todo lo que está contando. Lo que no queda claro, en definitiva, yo se lo preguntaba a Mauro hace un ratito, Diego, es esto de estos dos hombres supuestamente que apoyaban a la agresora. Porque, ¿por dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Cómo salieron del barrio? Bueno, quizá por el mismo agujero. Eso no se sabe. En la denuncia original, Diego... Eso no se sabe. Sí, sí, Diego. Sí. No, les decía, perdón Mauro, perdón Germán, lo que nos dijo el abogado, yo, si me ven que giro es porque en cualquier momento sale, perdón la desprolijidad, claro. Pero lo que nos dijo el abogado es que ellos tienen probado con documentos fílmicos, con cámaras del lugar, que por lo menos hay una persona, no dos, que hay una persona que está registrada merodeando como campana vendría a ser del ataque. Y lo que nos había aportado Melisa en la retirada de la agresora, es que cuando esta mujer, con la camioneta de Melisa, obviamente, quiere salir del barrio cerrado, le dice a la guardia de la seguridad, hola, soy Melisa, estoy con mi hija, me quiero ir. Se quiere hacer pasar por la víctima. Exactamente. Exactamente, esto nos lo contó la propia Melisa. ¿Qué insistimos? Ella dice que se despierta porque escucha un ruido de llaves. Eso es lo que ella relata y que en la parte más, o tan estremecedora como este relato que compartimos, dice que la agresora se le acercó cerquita y le decía, hacé silencio, hacé silencio. Realmente, insistimos, uno escucha siempre relatos, lamentablemente, muy frecuentes y muy repetidos, pero otra cosa que nos dijo Melisa fue que tenía como un pasamontaña, le preguntamos si era un pasamontaña profesional, de eso que se puede comprar de una casa del pinismo, o incluso de las tiendas que venden equipamiento para fuerzas de seguridad, y nos dijo que no, que era como un pullover que tenía envuelto, en el que se dejaba ver solamente la vista. Y fíjense este detalle, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de la víctima, de la agresión. Dice Melisa que solo mirarle los ojos a esta mujer le hizo sentir que la iban a asesinar, solo con mirarla a los ojos. Dice también incluso que la agresora Geraldine tenía el estómago manchado de sangre, o por lo menos con algo que ella creyó ver que era sangre. Todas estas cosas y datos también que la defensa de Melisa dice tener de manera testimonial, son las que le está dando, sin ser un proceso judicial, al juez de primera mano. A ver, Germán, quiero sumarles un dato. Primero decirles que no es menor si ella estuvo o no acompañada por dos personas más. Porque la estrategia de la defensa del doctor Lizardo, es tratar de demostrar que se trató de una suerte de brote psicótico, que la llevó a la acusada a este ataque. Pero les voy a mostrar por dónde entró a la casa. Estamos en vivo. Esa es la imagen. Ahí se nota claramente cómo corta el cerco perimetral. Insisto, la diferencia si actuó sola o con dos es crucial. Porque cuando vean lo que declara la acusada, que declara tres horas ante el fiscal Marcelo Aldo Tabolaro, da un relato donde se coloca sola cometiendo el ataque y lo encuadra en un brote combinación de pastillas y alcohol. Miren la cercanía. Porque uno dice, bueno, como decía Germán, es un country. Pero apenas tuvo que cortar el cerco y entró a la casa. La casa que estamos viendo es la casa de ella. No es que tuvo que atravesar el barrio. La tenía, sabía. Muy cerca del perímetro. Muy cerca del perímetro. Vamos a verlo. Si querés ponerla en el grande, en la imagen, si podés. A ver, para mostrar el perímetro y después la pantalla, la botella de Jagermeister, la bebida que se ve, acá está el perímetro. Corta el perímetro. Ella reconoce en la declaración que hace haber cortado ella el perímetro. Eso sí lo admite. Y lo que hace es mandarse a la casa. Como decía Germán, directamente lo que va a aprovechar es el estado de sopor de la siesta. Hay dos versiones. Ella va a decir en la declaración, le patié la puerta, va a admitir la acusada. Ahí está la botella. La botella tiene un rol importante en el acto de defensa. ¿Que estaba alcoholizada? Estaba, claro. Es un poco una mezcla de, venía alcoholizada, tomo 10 pastillas porque estoy en un estado de depresión, estoy en tratamiento psiquiátrico, mi enojo no es con Melisa, ahora se la voy a repasar punto por punto, pero lo que vale como documento, si se quiere, en este intento que tiene la defensa de atenuar la responsabilidad, es decir, que ella estaba alcoholizada y que la botella de hecho quedó ahí, que fue sola, que no fue con dos más. Ahora, si fue con dos más, todo este relato se cae. El tema del brote psicótico. Bueno, veamos la declaración, dale, ponémela. Ponela a pleno, así la leo. ¿La tenemos? ¿Viene? Estás hablando de la declaración de la agresora. La declaración de la agresora. Ah, paso atrás, listo. Ahí la tenemos. Reconoce que rompió el perímetro del country, pero negó que haya intentado asesinar. No fui a matar, dice. No fui a matar. Mi enojo era con mi ex, con Holstein. Lo dice textual. Fui, entré, ¿con qué objetivo? Pateando la puerta. Acá ya difiere del relato de la víctima, que no le patearon la puerta. Se le coló llave en mano, porque tenía una llave. Y aclaró que fue a buscar a su ex, actual pareja de la víctima, por un reclamo de cuota alimentaria de un millón de pesos. O sea, ¿cuál es la estrategia o no de Geraldine Martínez? Decir, no, yo fui a buscar a mi ex para reclamarle un millón. Vas rompiendo el cerco perimetral. Vas, supuestamente, con dos más. Vas con pasamontañas. Vas con guantes. Te querés escapar en camioneta. Bueno, y además reconoce todo este consumo. Por eso vale la botella. Pero en el acto de defensa de ella, reconoce que estaba alcoholizada, que había consumido un cóctel de Jagermeister, se llama la bebida, con distintos ansiolíticos. ¿Se llama así? Jagermeister. Bien, no conozco. Su defensa pedirá, ojo con esto, acá se va a discutir el final de la causa. ¿Qué va a pedir la defensa? Internación psiquiátrica. Porque la defensa entiende que la acusada no estaba en sus cabales. Pero si iba con dos más, todo esto se cae. Y además, para destacar, que el juez le dio la razón a Melisa, y el abogado Diego Estorto, que dijeron, es una tentativa de homicidio, que no salga, porque así como entró hoy, puede entrar mañana a tratar de matar otra vez. La escuché a Melisa decir que, por favor, no me dejen salir, porque ella tiene temor a que la vuelva a buscar. Dice Melisa, una mujer que es capaz de entrar como entró, de cortar el perímetro, de entrar armada a mi casa, de verme con mi hija, y tratar de acuchillarme, es capaz de cualquier cosa. Entonces, está desesperada. Por eso el llanto, por eso la angustia que tiene en este momento. Sí, comparto con vos, Germán, que ahora, ya con la convalidación de la detención por parte del juez Rodríguez, juzgado de garantía 5... Ah, perdón. ¿Y sabés lo que dijo hoy temprano Melisa? ¿Qué? No quiero que la manden a un neuropsiquiátrico, porque ella es consciente de lo que hacía. Bueno, esa es la idea. Nos vino amenazando desde el año 2015 a la fecha y ahora llegó a hacer esto y lo tenía premeditado. No es que estaba alcoholizada. Dice Melisa. Claro. Obviamente que ahí va a estar la discusión jurídica. ¿Vos sabés cómo fue la primera calificación legal que tuvo el hecho? Hasta que el fiscal no la escuchó a Melisa en testimonial, lo habían calificado como violación de domicilio, hurto de llave, tentativa de robo de la camioneta, tentativa de robo del celular, si iba a la casa. Cuando van a la audiencia ayer de indagatoria, el fiscal y el juez entienden que es una tentativa de homicidio. Ahí la pena ya se te va de 4 a 16 años de prisión. Recién me escribió Melisa en pánico. Lo que está pidiendo es que no la suelten. Ahora bien, les digo la verdad, podría pasar que haya un cambio de calificación más adelante y en un escenario posible, un cambio de calificación, lo que yo digo es, y se lo trataba de explicar a Melisa recién, aunque sea la garantía de una internación psiquiátrica, si no se mantiene la calificación de tentativa de homicidio, que la acusada esté controlada para que no repita un intento de homicidio. Porque si no, ella va a venir aterrada. Claro. Porque definitivamente, quien llegó hasta esa instancia la reitera. Diego tiene más detalles. Es un ataque absoluto. Diego. Sí, sí. Para complementar la información que ustedes bien brindan allí, quiero decirles que el lugar donde se produce el corte del alambrado es el mismo lugar donde unos ladrones hace largos años ya ingresaron a robarle la bicicleta a Gustavo cuando estaba en pareja con Geraldine. Esto no es lo que nos dice Gustavo, la actual pareja de Melisa. Quiero decir, no cortó ahí esta mujer de casualidad. Cortó porque ya sabía que por ahí se podía entrar de manera sencilla. El segundo dato es que cuando el vecino la ve a esta mujer, insisto, imagínense, calle de tierra, tierra, día inhóspito, una mujer rubia, muy llamativa, bonita incluso. Y este hombre le dice, ¿qué está haciendo? Necesita ayuda. La mujer le dice, estoy con mi novio. Y esto es otra teoría que abona la certeza que tiene la defensa de Melisa, que estuvo acompañado por lo menos de una persona, sino de dos. Y la tercera, que también es un dato muy importante, y esto tiene que ver con la concientización en casos de violencia de género, que no sabemos si hubo denuncias en sede judicial de muchísimos episodios, no de esta gravedad, que sufrió tanto Melisa, sobre todo antes, Gustavo, la mamá de dos hijos en común, y una pregunta también que duele hacerse, ¿qué pasa ahora con esos chicos que hace seis meses que viven este infierno y hace también medio año que no se ven con su hermano, el hijo, la hija, perdón, de Melisa, que fue testigo también de este brutal intento de miseria, según por lo menos así lo entiende la defensa. Gracias, Diego, sí, la verdad que uno lo que piensa también es en esos chicos, lo que van a sufrir, lamentablemente, dos hijos en común, tiene Gustavo con esta mujer, con Geraldine, y tiene otra nena de cuatro años con Melisa. Hoy Melisa también contaba temprano que la mamá de los chicos les hablaba tan mal de ella que cuando los chicos al principio iban a su casa no querían ni que los toquen ni que los abrace, porque, claro, la madre los llenaba de pánico con respecto a Melisa, una de las cosas que contaba hoy, justamente. Perdón, Germán, si hubieron denuncias anteriores, que es lo que digo, no sabía... Cruzadas hay en tribunales. Claro, porque a ella le recriminaba alimentos a Gustavo. Exacto, pero respecto de la violencia, denuncias de violencia contra el periodista, digamos. De Melisa contra Geraldine de violencia, no, pero sí de hostigamiento en este contexto de la alimentaria, amenazas, en ese sentido había. Veremos qué pasa ahora y si se mantiene esta calificación y sigue presa o le atenúan la calificación o va a una institución psiquiátrica. Lo que digo es que hay que atenderlas, porque a veces parece que esto es parte del folclore entre las parejas que se separan, las denuncias cruzadas y demás. No siempre es folclore, no es siempre parte de bueno hasta que se les pase a todos. A veces puede resultar muy grave y este hecho lo confirma. De hecho, Gustavo dice que se separó de esta chica Geraldine en el 2012. Siete años, ocho. 2012, no es reciente. O sea que son ocho años en teoría de hostigamiento. Veremos cómo termina esta historia.